Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos para donar de forma sencilla Rápida y segura Conocé más en En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes Llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes Ya llegó 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 Llegó Buenas noches amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a Para deportes radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y paralímpico Argentino Último programa Del mes de septiembre Para deportes radio Esta emisión que hacemos Semanal Todos los miércoles De 21 a 22 Hasta las 22 Entonces Estaremos con toda la información Del movimiento paralímpico Mi nombre es Nicolás Carrizo Le agradecemos Por supuesto A Joaquín Finat Parte de la producción del programa A Gerardo Subirán Al operador que nos pone en el aire A Massiviano Y el conductor Que no pudo estar presente Una vez más Pero les mandamos un saludo Y a Damián A Schneiderman También en la producción Aquí de este programa en vivo Que estamos haciendo A través de todas las plataformas Para deportes Estamos en vivo A través de nuestra fanpage De Facebook De nuestra cuenta de Instagram Arroba para deportes De nuestra cuenta de Twitter Arroba para deportes ok Pero también En nuestro canal de YouTube Y en nuestro canal de Twitch Los encuentran como para deportes En todas las redes Así que pueden seguirnos También donde ustedes deseen También les agradecemos Por supuesto A la fanpage De la Federación Argentina De Deportes para Personas Con Parálisis Viral FADPAC Por permitirnos el lugar De transmitir ahí también El programa Lo mismo con Natación Paralímpica Argentina Y con FABA La Federación Argentina De Básquet Adaptada Ahí está entonces La presentación del programa Por supuesto Que agradecemos también A la Secretaría de Deportes De San Juan Al Partido de Mar Chiquita Y a En Casa y Gogol Que son las empresas Que acompañan La Fundación Paralímpica Para deportes Y haciendo todas Las presentaciones Correspondientes Ya estamos entonces Como para presentarles Un poquito este programa Vamos entonces Con información Hasta las 22 Tenemos dos entrevistas Con dos protagonistas Importantes para hablar En estos días Uno de ellos Es Claudio Falco El director técnico De Los Murciélagos La selección argentina De fútbol El 5 para ciegos Porque se viene La Copa América En Argentina En Córdoba Vamos a contar detalles Y vamos a hablar entonces Con el entrenador Y la otra invitada Es Constanza Garrone Representante argentina De tenis de mesa Adaptado Que va a estar En el Mundial En noviembre En España Y vamos a entonces Conversar Sobre sus objetivos Y cómo es Su preparación Ya estamos entonces Para saludar A mi compañero y amigo Damián Schneiderman A ver si estamos Hola Nico querido ¿Cómo le va? Eso ¿Cómo va? Otra nueva emisión Mano a mano Para Deportes Radio La última Del mes de septiembre Y hoy tenemos Dos entrevistados Muy Sería divertido Juntarlos En una entrevista Los entrevistados De hoy Son como de palos Muy distintos Sí La verdad que sí Dos personajes Importantes En su deporte Claudio Falco Es el entrenador Y el comandante De este equipo De este plantel De Murciélagos En un año distinto Después de lo que fue Ese cierre de etapa Para Martín de Monte Que fue entrenador Durante muchos años Falco Tomó la aposta Y bueno De a poco le fue poniendo Su impronta al equipo Vamos a conversar sobre eso Sobre lo que viene En la Copa América Y Coti Nada Que se está preparando Para el Mundial Con todo lo que eso implica El Mundial de Granada En noviembre Va a haber Nueve argentinos Así que vamos a conversar Un poquito con ellas Sobre ese tema Y bueno Esperemos que sea Una conversación Muy bien Hablamos casos Estamos listos entonces Para hablar Sí Mientras esperamos Que llegue El primer entrevistado De la noche ¿Te parece si repasamos Un poco la actividad Del básquet adaptado Durante el fin de semana? Dale 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 Me sirve Porque ahí lo tenemos De vestido De Cilsa Boca Esta Esta combinación Que se hicieron Esta alianza Que hicieron Cilsa Buenos Aires Con Boca Al conocido Gustavo Villafañez Me parece que vamos A tener que postrear La noticia De Villafañez La vamos a dejar Para el próximo bloque Porque lo tenemos Conectado ya Al director De los Murciélagos Director técnico De los Murciélagos Bien Lo incorporamos Entonces a la conversación Ahí se está sumando Y lo vemos Claudio Falco Entonces entrenador De los Murciélagos La selección argentina De fútbol 5 para ciegos Claudio ¿Cómo estás? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Se escucha? Muy bien Sí, sí Perfecto Fuerte y claro Ahí te vemos Muy bien Nada Estábamos ahí Presentándote Y conversando un poquito Sobre lo que se viene Para los Murciélagos Un año especial Con una competencia Muy especial Vamos a hacer el repaso Para la conversación Porque Entonces El 23 de octubre Va a empezar La Copa América Va a ser hasta el 28 Se va a realizar En Argentina En Córdoba Los Murciélagos Serán Locales Y bueno Ya vamos a repasar un poquito El tema del grupo Y lo que tiene que ver Con el torneo Pero nada Queremos saber Cuáles son tus impresiones A un mes Por ahí Del arranque Un poquito menos de un mes ya Para el arranque De un torneo importante En marzo hablamos Y nos comentabas Ya que Estabas pensando en este torneo ¿Cómo son tus sensaciones ahora? Bueno Sí Como bien decís Falta menos Menos de un mes ¿No? Y hace un ratito Estaba hablando con Uno de los técnicos Del cuerpo técnico Y decíamos Bueno Pero falta Y no Nos falta Nosotros Estamos viajando hoy A 15 días Del viaje ¿No? Nosotros vamos a estar viajando El 12 Vamos a encontrar allá O sea que Nos falta un mes Sino que 15 días Y ya nosotros En 15 días Estamos metidos De lleno En lo que es Esta Copa América Las sensaciones Son buenas Son Son sensaciones De que es un torneo Es un lindo torneo Para Para poder plasmar Lo que venimos trabajando Lo que Lo que se está construyendo Con el equipo Con Realmente Probarnos Con Con los mejores equipos De Sudamérica ¿No? Ya hemos tenido Una prueba importante En lo que fue el Grand Prix Pero bueno Esto realmente Es el torneo Del año Para nosotros ¿No? De este ciclo Es esta Copa América Por lo tanto Con muchas expectativas De poder seguir plasmando Lo que presenciamos En el Grand Prix Y acá en Argentina ¿No? Que es una gran ventaja Jugar con el público local Con la gente En este caso de Córdoba Estar cerca de los afectos Me parece que Ese es un valor agregado Que creo que Nos va a venir bien Para poder jugar Con nuestra gente Bueno En marzo Te presentamos Presentamos este nuevo ciclo Esta nueva etapa Para los murciélagos Que te tiene A vos como líder Del plantel Quiero saber ¿Qué cambió En este tiempo? ¿Qué sentís Que le sumaste Al trabajo del equipo? Me acuerdo Que incluso Marcaste esto De que Ya había un esquema De trabajo Al que querías acomodarte Y de a poco Poder ver Algunas modificaciones Que vos pedías Puntuales ¿En qué momento Estaban los murciélagos De cara a la Copa América? Y teniendo en cuenta Que tu ciclo Empezó a sellar A los meses Sí Allá por Febrero de este año Hemos ido acomodando Situaciones Que nosotros creíamos Que debíamos acomodar En realidad Hay un cambio Estructural del juego Simplemente Buscamos Al principio de año Con los jugadores Trazamos ciertos objetivos Fundamentalmente Dentro de lo que es Este proceso Que nosotros Queremos que sea Un proceso De cuatro años De trabajo ¿No? Tres años y pico Por el tema De la pandemia Creo que Hemos empezado A lograr mayor Polifuncionalidad En algunos jugadores ¿No? Era algo que Que nosotros Veníamos hablando De un jugador Que pueda sentir A ver Desde el punto de vista Individual Que el jugador Tenga más herramientas Para poder Pelear En el buen sentido De la palabra Un lugar en una lista Un lugar en una Representación Internacional Y por otro lado Que nos dé a nosotros Como cuerpo técnico Y como equipo A raíz de ese Mejorar Su juego La posibilidad De poder contar Con mayor herramienta Para cuando A la hora de hacer un cambio A la hora de generar Una lista Saber Que jugadores Pueden ser Polifuncionales ¿No? Entonces Me parece que eso Es un Es algo que Perdón Estuvimos evaluando Hace poco ¿No? Que hemos logrado En algunos jugadores Que puedan empezar A jugar En distintos lugares De la cancha Y que lo empiecen A hacer Medianamente bien ¿No? Es un poco La idea Una cosa es Empezar Tratar de hacerlo Y otra cosa Es que puedan cumplir La función Tal vez no es el mejor Todavía nos falta A seguir trabajando Obviamente Son pocos meses Pero creo que esto Es una de las cosas Que Que más nos Nos llamó la atención El empezar a lograr Alguna cierta Polifuncionalidad En jugadores Y por otro lado Hay una En esta última concentración Que terminó hoy En realidad Nosotros concentramos Desde la semana pasada Y terminó hoy Una concentración Pudimos ver Un muy buen nivel De fluidez En el juego Cosas que Uno venía Hablando con los jugadores Venía tratando De trabajar Y que en todos los entrenamientos Teníamos que parar El entrenamiento Y explicar Y volver Sobre la marcha Volver otra vez Hacia atrás En esta concentración Se vio algo muy fluido Como que No hubo tanta intervención nuestra Que las cosas Se dieron un poco más Naturales Y creo que eso A veces habla A veces De esos pequeños clics Que uno Espera en el jugador Espera en el equipo Y que dice Ah mira vos Se produjo ese clic Y bueno Ojalá Realmente Que esto se pueda plasmar En esta Copa América Esa idea de juego Más naturalizada Y no tan armada Desde el afuera Como se suele decir Que el jugador Tenga más autonomía Más poder de decisión Y que la cosa Fluya mejor Así que bueno Ojalá Que esas dos Situaciones Creo que son las dos Que particularmente Hemos visto Más como cuerpo técnico En estos otros Siete, ocho meses Que estamos Muy bien Repasando un poquito La información Contamos que Los murciélagos Van a ser el partido inaugural Van a ser protagonistas De ese partido Contra Perú Desde las 14 El domingo 23 de octubre Y después van a jugar Contra Brasil México Chile y Colombia En esta primera etapa De un torneo Que después va a tener A los dos mejores Con más puntos En la final Y Y la definición Esta que Estamos Palpitando ¿Cómo ves Este Este tema De los cruces Los rivales ¿Qué análisis Tenés En la previa del torneo? Mira Esto de que se dice Bueno Para ser campeón Hay que ganarles a todos Acompaño siempre Esa frase Pero Creo que Fue un fixture Equilibrado Equilibrado Para nosotros ¿No? Inaugurar El 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 Certamen Siempre es difícil Históricamente Nos ha costado mucho El primer partido Pero Iniciarlo con Perú Perú Dentro de lo que son Las Líneas generales Es el equipo Con menos historia Tal vez Internacional ¿No? Esto no quita Que hay que jugar el partido Y que hay que ganarlo Ni mucho menos ¿No? Realmente Es un rival Como todos Que tiene Que tiene sus necesidades Y que tiene sus expectativas Y que viene a la Argentina A demostrar Por qué está en una Copa América Entonces Es sumamente respetable Cada uno de los rivales Pero sí Dentro de De todos los rivales Creo que es el rival Que nosotros Podemos llegar a Tener dentro del partido inaugural Con mayores posibilidades ¿No? Entonces bueno Me parece que ese lugar Está bien Y también está bien El El hecho de jugar El último partido Con Colombia Porque Colombia Con Brasil Y Argentina Son los tres equipos Tal vez con mayores Expectativas Puestas En lograr un podio ¿No? Entonces ya sabiendo Qué resultado Uno necesita Para jugar Con Colombia ¿No? Uno puede Generar mejores Las estrategias No juega Con tanta incertidumbre Entonces Definir De alguna manera La llegada A una final Con Colombia Que es un rival Directo Nos posiciona En un lugar De poder Generar Para nosotros Nuestras mejores herramientas Las que creamos Conveniente ¿No? Si es necesario Atacar más Si es necesario Resguardar un poco más Bueno Entonces yo creo Que nos va a dar La posibilidad Obviamente Esto siempre Teniendo en cuenta Que todos los otros Resultados sean positivos Que uno Que el equipo Vaya creciendo Vaya demostrando ¿No? Así que me parece Que desde ese lugar El fixture Bastante amigable Está Con nosotros Así que Bueno Igual los partidos Hay que jugarlos Los nervios Están Las ansiedades Están Juegan para todos Hoy dijimos El público local Es importante Pero uno a veces Cree que el público local Algunos jugadores Le pueden jugar en contra ¿No? El hecho de tener que Demostrar en casa Con la familia Y capaz que hay jugadores Que con cierta Y la experiencia Eso lo viven Como una presión Más que como un apoyo ¿No? Pero bueno Hay que transitar Porque es especial Para Argentina Ser local Porque es algo Que no se da muy seguido Justamente la plaza Que sea Córdoba También es importante Porque hay muchos Cordobeses en el plantel Jugadores históricos Algunos Y esta dicotomía ¿No? Entre la posibilidad De por ahí Que me vaya a acompañar Mi familia Pero a la vez Bueno Me va a acompañar mi familia Tengo que estar a la altura ¿Cómo tratás De motivar Y convencer A los jugadores De transformar En algo positivo A eso? No Yo creo que Que eso No solamente Se trabaja en el torneo Sino que se trabaja En el día a día Nosotros tratamos De que De que toda De que toda situación Sea un aprendizaje ¿No? Tanto sea buena Como mala O una situación No deseada Que también sirva De aprendizaje Entonces El público Es un condimento Sumamente importante Que te puede jugar A favor Que te puede jugar En contra Yo creo que Esto lo vamos a abordar Mucho más Cerca de la competencia Cuando Ahora Si bien falta menos De un mes Todavía está Está alejada La cosa El jugador No piensa Tanto en eso Sino que Hoy está pensando En Qué va a ser Si estoy en la lista No estoy en la lista Todavía estamos En ese sentido Dando los últimos detalles De la lista Pensando Quiénes son los jugadores Estamos evaluando Es decir Tenemos todavía Bastante camino Por recorrer Una vez que Estén los 10 jugadores Veremos Quiénes son los jugadores Que nosotros Consideramos Que necesitan Tal vez Esto que vos Decís Un poco más Este apoyo Que el apoyo No sea presión Porque a veces El apoyo Se vuelve presión Para muchos No digo para los jugadores Para los técnicos Para cualquiera de nosotros A veces El apoyo Juega un papel negativo Pero Es un grupo Que Que tiene el permiso De De equivocarse Es un grupo Que tiene el permiso De De probar Es un grupo Que tiene Cuando digo el permiso Digo Está habilitado A Es posible A que las cosas Cosas puedan Exacto A que las cosas puedan pasar Lo que siempre le decimos A los jugadores Es Bueno ¿Qué pasan Cuando hago la cosa mal? Uno Uno está acostumbrado A que de repente Da un mal pase Uy Diste un mal pase No Bueno A ver Diste un mal pase ¿Qué hiciste con ese mal pase? ¿Qué hiciste después De dar un mal pase? Entonces La reacción Claro Claro ¿Qué es lo que pasa Después de dar el mal pase? ¿Te quedaste parado? Bueno Ahí sí Cometimos un error Diste un mal pase Y saliste corriendo A recuperar la pelota Ahí te voy a felicitar Porque en realidad Uno de decisiones equivocadas Toma todo el tiempo Uno obviamente Trata de tomar Las menores decisiones equivocadas Pero cuando uno Juga un deporte De alto rendimiento Jugás con ese tipo De situaciones Con esos errores Forzados a través del equipo A veces son errores No forzados El tema es ¿Con qué se queda El jugador De esos errores? Si me quedo Mirando el piso Me quedo Insultando el aire O me di vuelta Salí corriendo Y me posicioné Para recuperar Nuevamente la pelota Entonces Creo yo que Esta diferencia Los jugadores La están empezando A encontrar Estamos empezando A trabajar sobre eso Sobre Jugamos en un deporte En donde el error Es constante Bueno ¿Pero qué hacemos Con ese error? ¿Qué hacemos Cuando ese error Se transforma ¿No? En esta presión En esto que decimos Entonces Estamos trabajando Mucho sobre eso Y los jugadores Lo van entendiendo Y se van animando más Entonces uno va empezando A ver jugadores Que se animan Un poco más A hacer una de más O a hacer una individual Y bueno Porque sé que Si de repente Pierdo la pelota Tengo la actitud De recuperarla Y eso está bien Porque de eso se trata ¿No? Entonces bueno Estamos apuntando mucho Sobre ese trabajo Y lo haremos también Con el público Como esto vos decís ¿No? Pero cuando lleguemos Un poquito más adelante Creo yo que vamos A enfocarnos Un poco más sobre eso ¿Cuándo tenés No sé si hay una fecha O no Para el tema Del cierre de la lista Y eso? Para los jugadores La lista Se va a dar el viernes Ah, este viernes Los jugadores Sí Y va a ser entre mañana Y el viernes Pero seguramente Va a ser el viernes Porque estamos viendo Algunas situaciones Todavía Que queremos Detallar bien Pero el viernes A más tardar Los jugadores Van a saber Quienes son Los diez convocados Tu idea Imagino Tiene que ver Con un plantel Que te pueda Ofrecer Distintas alternativas Sí Sí, ese es el tema ¿No? Es el armado De lista Depende Qué es lo que uno Pretende Primero Con qué equipo Jugás Contra qué equipo Jugás Y una vez Sabiendo eso Qué jugadores Te pueden dar Variantes En diferentes Situaciones de juego ¿No? Entonces Estamos pensando Jugar contra Perú Y qué vamos a plantear Estamos jugando Contra Brasil Entonces Tratar de ver Por eso hoy hablábamos De esa polifuncionalidad De generar Que el jugador Que pueda Pueda dar herramientas No solamente En una posición Del campo Sino en distintas Posiciones Que puedas Explotar la velocidad De un jugador No solamente como volante Sino también como delantero Es decir Que puedas explotar La marca de un jugador No solamente como cierre Sino como volante También Entonces Empezamos a buscar Ese jueguito Para que cuando uno Necesite esas variantes Cuando el equipo Que está adentro No funciona Por X motivo Puedas mirar el banco Y saber que en el banco Tenés variantes Y no tenés más de lo mismo ¿No? Entonces tratamos de hacer Un equipo equilibrado Desde ese lugar Bueno, después Obviamente hay factores Que influyen Pero la primera idea Es buscar un equipo En todas las líneas Con distintas alternativas ¿No? Que no sea Como diríamos a veces Más de lo mismo Porque cuando uno Necesita una variante En un partido Que las cosas no salen Es porque lo que está Dentro de la cancha No te está funcionando Entonces Si vos pones Más de lo mismo Estarías repitiendo O cayendo en el error A veces ¿No? Entonces uno a veces Trata de buscar Variantes Y que los jugadores Que están afuera Te las puedan ofrecer Bueno, habla bien De los jugadores también ¿No? En ese sentido Sí ¿Con qué objetivo Van a la Copa América? Obviamente es local La Argentina Es uno de los equipos Más importantes Pero se trazaron Algunas metas en particular Que vos querés cumplir Más allá de Quizás Que por ahí Puede ser el resultado ¿No? Sí Creo que va todo De la mano Nosotros estamos en un proceso De búsqueda real De una identidad de juego Nosotros no pensamos Solamente en la Copa América Estamos pensando En París 2024 Y entendemos Como se lo transmitimos A los jugadores hoy Cuando terminó la concentración De que la Copa América Si bien es el El torneo importante De este año No deja de ser Una instancia más De llegada al 2024 ¿No? Entonces Obviamente que todos Queremos ganarlo Estamos en casa Como bien dijiste vos Y sería realmente Muy importante Para nosotros Darle un triunfo A la Argentina En nuestro país Y vamos a eso Está Vamos a estar en el podio Y vamos a querer Llegar a la final Y ganarla Está Realmente Nos hemos trazado Ese objetivo Le hemos ganado a Brasil Hace un mes atrás Y después hemos empatado Y nos han ganado por penales Y hemos podido entender Que si bien Brasil Es uno de los mejores Equipos del mundo Si no es el mejor Equipo del mundo Porque esto también Hay que reconocerlo Estuvimos y estamos También en el camino De poder Llegar a ganar Entonces con este condimento De estar en Argentina Y esto tal vez es un Un condimento extra Que haga que Ese podio Por qué no Pueda hacer ganar La Copa América Nosotros vamos Con esa expectativa Es real Vamos con la expectativa De querer llegar al podio Y estar a la altura Y no conformarnos Con estar en el podio Ir por más ¿No? Y bueno Y si el rival te gana Aceptar eso también Yo creo que es parte De este proceso Que toda La persona que está En alto rendimiento Debe saber Que cuando te gana Es porque el rival Algo mejor hizo las cosas Y esto es real ¿No? Así que bueno Yo en ese sentido Soy muy autocrítico Sé cuáles son Nuestras limitaciones Y también sé cuáles son Nuestras expectativas Y nuestras posibilidades Y bueno Vamos Vamos a estar en el podio Queremos estar en el podio Y trabajamos para estar en el podio Y para ganar una final Después bueno Obviamente El fútbol es fútbol El deporte es deporte Sí Y enfrente está un equipo Sumamente respetable ¿No? Que es Brasil En un principio Como lo es Colombia Como lo es México Pero para llegar a ese podio Hay que ganarle a los otros ¿No? Claro Bueno Nadie más que vos Conoce Lo que es este circuito Este mundo Del fútbol Fútbol 5 para ciegos Y es natural Que nos pasa siempre ¿No? Cuando analizamos Desde hace 7 años 8 años En paradeportes Cada torneo Previo En el bolsillo Entonces bueno Va a haber final Con Brasil Y es como que Se termina repitiendo Casi en todas las ocasiones ¿Cómo toman eso? Esa posibilidad De decir Bueno La realidad es que Si todo va Más o menos Dentro de lo que puede suceder Vamos a volver a cruzarnos Tiene algún factor especial Desde adentro Más allá de lo que Se nota desde afuera ¿No? Porque sucedió el año pasado Sucedió el anterior también Digamos Es una situación Que se repite Y que ya la deben tomar Con naturalidad también Me imagino Exacto Sí Sí Lo que Hemos hablado mucho Es que No alcanza con llegar al podio ¿No? Que Que a veces Estos traspiés Que hemos tenido Con Brasil Que nos ha ganado A veces De manera injusta Otras veces De manera justa Otras veces Por penales Que nos ha pasado Durante muchos años Que no se transforme Que no se naturalice ¿No? Estamos trabajando Mucho en esta situación De que No nos alcanza Con llegar al podio Sino que Tenemos que ir por más Entonces Es importante Esto que Que vos realmente decís Porque se ha naturalizado Argentina Brasil en la final Y que por lo general En gran oportunidad Ganó Brasil De la manera Que él lo haya ganado Pero esto El jugador Lo tiene que tomar Como no Como algo natural Sino que Realmente Se le puede ganar ¿Sí? Que cuesta Sí Cuesta muchísimo Ganarle Pero ya lo hemos comprobado Hace un mes atrás Claro O sea que Se puede ganar Y hay que redoblar La apuesta Y hay que ganar Y hay que trabajar Para ganar Obviamente no hay que olvidar El camino Como bien vos decís ¿No? Si todo está bien Porque en ese Todo está bien A veces la pasamos mal La sufrimos ¿No? Uno ve el resultado final Bueno Jugaste una final Con Brasil Pero llegar a una final Con Brasil Implica ganarle a Perú Implica ganarle a Colombia Implica ganarle a México Implica ganarle a Chile Y en donde un fútbol Cada vez se ha emparejado más ¿Sí? Hoy La reducción del tiempo En el fútbol De pasar de 20 minutos A pasar a 15 Nos ha perjudicado Tanto a Brasil Como a nosotros Y esto se vio En el Grand Prix Por ejemplo En donde Equipos muy débiles No recibían tantos goles Pero porque había menos tiempo También Entonces Indudablemente A un equipo como Brasil Principalmente Esto lo Lo perjudicó Y a nosotros También Está A ver Yo siempre digo Tal vez A nosotros Nos benefició Esto en función De Brasil Claro Real En esa rivalidad En esa rivalidad Nos benefició De alguna manera Haciendo un análisis Cotidiano No haciendo un análisis Profundo Pero digo Menos Contra Brasil A nosotros Nos perjudicó Con todos los equipos Pero con Brasil Tal vez nos dio Una posibilidad De Tener Más paridad ¿No? Después Del escalón De Brasil Hacia abajo Nos perjudicó Ampliamente Porque Siempre Exige más Esa ¿No? Entonces Tenemos menos tiempo Para convertir A veces A veces las cosas No te salen Y te vas frustrando Y bueno Esto hay que remarla Y capaz que no viene el gol Y te empieza a cerrar el arco Y el equipo que sale a la defensiva Saca ventaja de esto Entonces A nosotros Menos con Brasil Siento que De alguna manera Nos vemos No digo perjudicado Porque la palabra perjudicado No suena bien Pero tal vez te ves Con menos situaciones Claras de gol Claro En cambio con Brasil Nos posiciona En otro lugar A nosotros ¿No? Sí, sí Pero bueno Esto es un análisis No, se entiende el punto Es algo que hemos analizado Muchas veces acá Con Joaquín Final Y demás Esto de la mejor defensa del mundo Contra el mejor ataque del mundo Y lo que implica Esos partidos Y bueno Todo lo que puede llegar a venir A partir de este cambio Que mencionás No nos queda mucho tiempo más Te quiero agradecer Claudio Por el rato Para conversar sobre los murciélagos Pero te quiero hacer La última pregunta Porque hay una gran cantidad de gente Que sigue a por ser Ustedes ya lo saben Quiero preguntarte ¿Qué equipo veremos en la Copa América? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué identidad querés que tenga el equipo? ¿Y qué es lo que Lo que querés que vamos a ver? Bien Como te dije La identidad La estamos buscando La sabemos La tenemos Hay que ponerla en práctica Y estos son los torneos En los cuales Se tiene que ver eso ¿No? Nosotros tratamos de buscar Un equipo Que sea prolijo Colectivamente Que no dependamos De un jugador solamente O de dos jugadores Sino que Sea un equipo Que presione realmente Sobre el campo rival Que tenga la pelota En el campo rival Que busque recuperarla rápido Y que juegue más en el campo rival Que en el propio campo ¿No? Eso es lo que tratamos de buscar No jugar de contragolpe Jugar con la posesión de la pelota Tenerla la pelota Nosotros Por eso Tenemos jugadores De muy buen pie De muy buena conducción De muy buen manejo Que pueden hacer jugar Al resto de los compañeros Entonces la idea La idea es esa La idea es Tener un juego claro Pero en el campo rival ¿No? Que Y esto También implica Asumir riesgos En defensa Entonces Nosotros sabemos Y los jugadores saben Que esto implica Dejar ciertos riesgos En la defensa Darle más protagonismo A nuestro arquero Darle más protagonismo Al defensor Tal vez a veces Quedar un poco más Mano a mano Pero esto siempre En pos de buscar El arco rival ¿No? Entonces bueno Vamos a tratar De ver un equipo Con esas características Que Que sepa Ahogar En el momento Que tiene que ahogar Al defensor Rival En la salida Y que también sepa Dar un paso atrás Cuando ese defensor Te gana el terreno Con la pelota dominada Y poder agruparse Para poder salir En bloque Nuevamente hacia adelante ¿No? Estamos trabajando Mucho en esa comunicación Que tiene que haber Entre las líneas Como para armar Un equipo cortito ¿No? Queremos un equipo Bien corto No queremos un equipo largo No queremos un delantero Y dos jugadores O tres jugadores atrás Queremos un equipo Que el delantero Se sienta acompañado Que si pierde La pelota Tenga un volante A dos metros Que la va a revolver A recuperar ¿No? Bueno eso es lo que pretendemos Lo que estuvimos buscando En el Grand Prix Por momentos lo hemos Podido lograr Por momentos no Pero bueno Esa es la identidad Que queremos nosotros De trabajo Excelente Claudio Te agradezco por el tiempo Le deseamos lo mejor Al equipo Y bueno Ahí estaremos Acompañando Como siempre Los que les vaya Y todo lo que suceda Bueno Muchísimas gracias Siempre como siempre Fútbol 5 para ciegos Que se prepara entonces Para la Copa América Que arranca en octubre Nosotros nos vamos a un corte En Ecomedios AM1220 Y venimos en un radio más Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumula Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con GoGo Los sueños están para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca A los mejores eventos Del mundo GoGoal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Básquet Ténis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia GoGoal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogoalsport.com Vivir la vida más fácil Y en familia Con GoGoal Los goles están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre Puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos Para donar de forma sencilla Rápida y segura Conocé más en Buenosaires.gov.ar Barra Dona Sangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Estamos al aire nuevamente En comedios En el 2020 Vamos esperando entonces Esa vuelta del aire Mientras tanto entonces Vamos repasando Ahí estamos entonces También en la radio Al aire De vuelta en vivo Con Paradeportes Radio El programa de deporte adaptado Inclusive para el equipo argentino En AM1020 En ecomedios.com En todas las redes sociales De Paradeportes Tenemos lista entonces La segunda entrevista De este programa Vamos a hablar Con Constanza Garrone Representante argentina De tenis de mesa adaptado De cara a lo que se viene En este fin de año Un torneo muy importante para ella Así que vamos a charlar un rato Con Coti Deami Deami Me avisás Si ya estamos Para hablar con ella Ahí está La estamos ahí Ahí la estamos viendo Coti ¿Cómo estás? Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Todo bien? Todo bien Acá andamos Tranquilos Hablamos recién con Claudio Falco El entrenador de los murciélagos Y bueno Queríamos hablar con vos Porque a vos también Se te vino un torneo Muy importante Dentro de algunas semanas Este viaje a España Para el mundial Con todo lo que eso implica ¿No? Una delegación Muy importante Argentina Te toca a vos También estar ahí Formar parte De ese equipo Que va a estar ahí Compitiendo en España Queremos saber ¿Cómo estás preparando? Bueno Como vos dijiste Es un torneo Muy importante Para nosotros Porque Bueno Es un mundial Y siempre tenemos Las expectativas Muy altas Como para Lograr los mejores Resultados posibles Así que estamos Entrenando muy muy duro Y bueno Mis compañeros Tienen ahora Un torneo antes En Brasil Se están preparando Primero para eso En mi caso No voy a participar En ese evento Así que directamente Me estoy preparando Para el mundial Y bueno Como bien sabrán Cuando estamos cerca De estas fechas Todo se intensifica Un poco más Se trata De ultimar detalles Buscar de pulir Algunas cuestiones Que queden ahí Por corregir Y Pero más que nada Sí Entrenamientos Competencias Tratar de ganar Ritmo de partidos Y lograr lo mejor Que se viene logrando Hasta ahora Tratar de mantenerlo Y hacer el mejor Papel posible Para España Está abierto Brasil Que mencionas ¿Por qué no te tiene Ahí en el viaje? Bueno En realidad Siempre que se trata De ir a un torneo Se evalúan Un montón de cuestiones A nivel No solo Digamos Donde se realiza Sino también Que posibles Jugadores Vayan a participar En mi caso A nivel Americano Cuando se realizan Estos torneos No suele haber Mucha participación De jugadores De mi categoría Entonces Suele darse prioridad A otros competidores Que tienen Por ahí Más chances De jugar Partidos Así que Más que nada Por ese motivo Y también Para resguardar Un poco El físico Para el Mundial Que tampoco Queda mucho tiempo Así que Son varias Las cuestiones Por las cuales Alejandra Decidió Que no participara Correcto Muy bien Bueno ¿Cómo fue el año Hasta ahora Para vos? ¿Qué sentiste A lo largo De todos estos meses? El Mundial Te agarra Fin de año Que estás en el tramo Final, digamos De la temporada ¿Cómo te fue hasta ahora? ¿Qué balanzas es? Bueno Fue un año Muy interesante Porque bueno Es como El primer año Después de la pandemia Que puedo entrenar Digamos Como De vuelta En alto rendimiento ¿No? Y Fue muy intenso Y con Con varios altibajos Porque al principio Incluso el año Lo empecé con COVID Entonces Fue como Ahí Un poco complicado Pero bueno Después A medida que fui ganando Otra vez el ritmo Empecé a A mejorar Ciertas cuestiones Que por ahí No pude hacerlo En años anteriores Y la verdad Es que si bien Se trató de recuperar Lo mismo que tenía antes No volví a ser La misma jugadora Hay muchas cosas Que cambié Y Y bueno Que ahora se notan En el juego ¿No? Pude avanzar muchísimo Y el papel Que tuve En Eslovenia De este año Fue realmente Muy significativo Para mi nueva posición En el ranking Y por ende Mi clasificación En el mundial Así que estoy Muy contenta Con lo que se viene dando Bien Estos cambios Que marcabas ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Y bueno Me daba como Expectativas muy grandes Porque Al haber Subido en el ranking Y estar cuarta En el mundo Me permite a mí En el sembrado Digamos En el sorteo Estar en una posición Muy Favorecedora Entonces Hay Ciertas chances De que yo pueda escalar A un podio ¿No? Que eso en un mundial Es bastante difícil Así que En ese sentido Estoy con Con muchas expectativas Para Para llegar A lo más alto posible Bueno Hiciste ya El research La búsqueda de información Imagino ahí Alejandra Y el resto del cuerpo técnico Coacheándolos Más allá De tu trabajo Digo De lo que vas a encontrar En el mundial Rivales que ya conocés Que ya tuviste Enfrentamientos Algunas con resultados Muy positivos Recuerdo también Lo que contabas Esto de Lovenia ¿Qué podés contarnos De lo que te vas a encontrar En el mundial? Bueno Muchísimo nivel Para empezar Porque Imaginate Que las que Las jugadoras que van Son las mejores del mundo Y Que clasificaron Por una razón Entonces Ninguna juega Más o menos Todas tienen Cierto nivel De experiencia A todas O casi todas Las conozco Sé con lo que Me voy a encontrar También Salvo por Alguna que otra Jugadora nueva Y eso a mí Me da cierta tranquilidad Porque al conocerla Ya sé cómo También jugarles Nos conocemos mucho Obviamente que hay cosas Que pueden llegar a cambiar Pero en la esencia Del jugador Uno ya la conoce Y Y bueno Pero sí es cierto Que se vive De otra manera No es como un abierto Es como algo Mucho más importante Y las tensiones Las presiones A veces cuentan Y en esta oportunidad Va a ser la primera vez Que juguemos Por knockouts O sea Directamente Digamos Tenemos que jugar Un partido No es por zona Entonces eso Agrega un poco De cosquilleo Como quien diría Pero Siempre igual Con Con mucha Confianza Porque Hay mucho trabajo Hecho Y Yo creo que Nos va a ir muy bien Hemos hablado hace un poquito Con Giselle Muñoz Y marcaba esto Que decías Que el primer partido Por ahí No tiene margen Como Si lo tenía antes Cuando había grupos Y de este cambio Que por ahí Están trabajando ustedes De mentalizarse Que en el primer partido Ya hay mucho en juego Y quiero preguntarte ¿Cómo querés jugar El mundial? A ver ¿Cómo querés encarar Cada partido? Tu participación En general ¿Qué te gustaría Que veamos De vos En ese mundial En cuanto al juego El estilo La forma de encarar Bueno Lo ideal sería Que yo pudiera Aplicar todo lo que entreno Hay muchas cosas Que estoy adquiriendo Que por ahí Todavía no las pude Reflejar del todo En los partidos Porque Falta afianzarlas Pero bueno Me gustaría Tener como Quizás Un juego más ofensivo El que vengo teniendo Poder entrar Un poco más En velocidad Que es lo que Vengo entrenando Y sobre todo Mantener la calma En la tranquilidad Suficiente Como para cerrar Un partido Sin acelerarse Porque Esa es una De las cuestiones Más difíciles A veces Cuando uno está nervioso Que empieza Como a A acelerarse En el partido Y Si bien es un juego En velocidad Hay que tener Mucha paciencia Mucha determinación En qué momento Uno tiene que pegar La pelota A qué velocidad En qué ubicación Y a veces Eso No es tan fácil De manejar Como uno quisiera En esas situaciones Cuando te jugás Muchas cosas Creo que eso Es lo que más Me gustaría Poder Transmitir ahí Poder hacer Todo lo que yo Vengo entrenando Poder leer Las jugadas A tiempo Porque a veces Uno sabe Lo que tiene que hacer Y en el momento No sale Y poder aplicarlo Creo que ahí Está por ahí La mayor dificultad Y después Bueno Obviamente Disfrutarlo Y No dejar De perderse De perder eso Del vivir el momento Que a veces También uno Por ahí No No lo logra Porque está muy Atravesado Por el torneo Por las presiones Por los nervios Pero yo creo Que Es una Re linda oportunidad Como para Para hacer todo eso Claro ¿Te trazaste algún Objetivo en particular? ¿Tenés alguna Mínima idea De con qué Te quedarías conforme? No sé si Trabaja en eso También Con el cuerpo técnico Y demás Para tu preparación Mental Bueno Sí Obviamente Que Me gustaría Así como Objetivo General Poder acceder Al podio Creo que Están las condiciones Dadas como para Poder Aunque sea Aspirar a una Medalla de bronce Así que voy a apuntar Digamos Con todas mis energías Para lograr eso Pero bueno Más allá De eso De si se logre o no Me gustaría Poder Esto Encarar el partido Como sé que puedo Encararlo Y poder hacer Un buen papel Yo siempre digo Que a veces Uno no tiene La maduración Deportiva suficiente Como para ganar Ciertos partidos Pero si uno Deja todo Termina siempre Aprendiendo de algo Entonces Estaría buenísimo Que eso Suceda de igual manera Digo Poder pelear Hasta el último punto Y dejar todo En la mesa Más allá De cuál sea El resultado Después Representar al país De la mejor manera posible Para mí es Digamos La mejor Aspiración Porque después Los resultados vienen Si uno piensa De antemano El resultado Se ve muy Condicionado por eso Y no disfruta Tampoco el proceso Entonces Me quiero enfocar En eso Mirá Voy a hacer una pregunta Corta Pero vos sabés Todo lo que implica ¿Sentís que sos Otra jugadora Después de Tokio? Y sí Sí Yo creo que sí Bueno Me marcó mucho Tokio me marcó mucho Igual que Lima Fueron como Así eventos Muy claves En Trayectoria Deportiva Aprendo mucho De esas instancias Aunque sean partidos Que duren por ahí 20 minutos Y no jueguen más que Tres partidos Para mí Esas instancias Son magníficas Porque Te invitan a vos A ponerte en una situación Que antes no estuviste Y Que tenés que responder De De cierta manera Que implica un desafío Siempre un partido Implica un desafío Por más de que sea Una Jugadora Con la que jugaste Mil veces O sea Alguien nuevo Siempre implica un desafío Y uno ante los desafíos Se puede Digamos Posicionar De distintas maneras A mí me pasa Que a veces Hasta incluso Me sorprendo De mí misma Y de cómo Resuelvo Esos desafíos Y ahí es Y ahí es cuando Más Cosas Aprendo Entonces a mí Me gusta Pasar por esas Experiencias Y yo creo Que lo que me Demostró Tokio Es que no estoy Lejos Como pensaba De esas rivales Que yo tenía Como allá A lo alto Digamos Sí hay una Marcada diferencia Entre las cuatro Primeras Y el resto Del ranking Que noto Pero tampoco Son inalcanzables Como creía Hace un tiempo Entonces Tokio me dio Esa certeza De decir Bueno estoy Por buen camino Sé que lo que Tengo que seguir Mejorando Y sé que Las cosas Que estoy haciendo A la larga Van a dar frutos Muy buenos Entonces Nada Seguir por ese camino Coti mirá Este año Habíamos hablado Con muchos atletas De todos los deportes Y la realidad Es que todos Conviven con una etapa Que se dio Para el mundo Padémico en general Y es que Este ciclo paralímpico Romo a París Es más corto Es un año menos Ese famoso año de transición Del que hablan los entrenadores Ya no está Porque bueno Ustedes tienen un mundial Al año siguiente De jugar un juego paralímpico ¿Qué sentís que Que está cambiando O que va a cambiar En estos años que faltan Que no son tantos Para que ya lleguen Esos meses de Bueno estoy jugando A la clasificación O ya estoy adentro Y esperando que arranque París 2024 ¿Hay algo que ya vas notando O que prevés Que puede ya pasar? Bueno ya se vive ¿No? Ese momento De clasificación Porque no queda mucho Para el año A nosotros Digamos que el panamericano Tiene gran importancia Porque es la instancia De clasificación más grande Después bueno Está el ranking Hay otras cuestiones Pero Más o menos Para esa fecha Uno ya Ya tiene que tener Más o menos La idea De poder clasificar Y eso ya se está viviendo De hecho La idea de participar En ciertos torneos o no De recuerdar Algunos puntos o no Tiene que ver Tiene que ver Con nuestra participación Y los partidos Uno si gana o pierde Bueno Gana o pierde puntos también Entonces eso Influye en el ranking En la posición Hoy por hoy Yo estaría adentro De lo que sería Para mí 2024 Entonces tampoco Puedo arriesgarme Muchísimo A perder esa posición Posición que va a variar Porque Cuando Digamos Reincorporen A jugadoras Que estuvieron inactivas Durante todo un año Por eso Fueron Digamos Sacadas La sacaron Del ranking Van a volver A sus posiciones Con un poco Menos de puntos Pero van a volver ahí Y eso Va a implicar Que yo baje Una o dos posiciones De nuevo Pero de igual Formas Sigo estando En una buena posición Respecto a la clasificación Entonces Las sensaciones Ya un poco Se sienten Sí Obviamente Más cerca De lo que Va a ser Chile Las tensiones Van a ser otras Pero bueno Lo que hay que mejorar De acá En adelante Creo que Una de las cuestiones Que más tengo flojas Que más quiero Poder fortalecer Para Para ese momento Es Tratar de eliminar Los errores No forzados Que es lo que Hace la diferencia Muchas veces Sobre todo Con las jugadoras Que están En un nivel Tan alto Yo a nivel Americano Tengo a una De las que está Dentro de las cuatro Primeras del ranking Mundial Entonces Eso a mí Me complica Me complica Bastante A la hora De clasificar Por Campeonato Así Americano Pero bueno De todas formas Los objetivos Están Y yo me Proyecto ahí También Con la idea De clasificar Por el Panamericano Así que Todas las energías Van a estar Puestas ahí Y en todo Este camino Que todavía Falta Para poder Asegurar Lo que ya tengo Mejorar Cosas que por ahí Todavía no No las tengo Del todo Y bueno Tratando de Fortalecer Esas debilidades Que hacen que por ahí Tenga errores no forzados Y que eso no ocurra Digamos Exacto Le recordamos a la gente Que está escuchando Que los campeones Panamericanos En el que viene Santiago De interés Van a clasificar Directo A Pari 24 Y por eso Estás comentando De la necesidad Tuya De ir a buscar Ese puesto Y esa clasificación Te quiero preguntar Por el equipo argentino Porque es una Delegación Numerosa Para este mundial Bueno Estás vos también Elías Romero Darío Neira Naila Cuel Gabriel Coppola Guillermo Bustamante Giselle Muñoz Y Fernando Eberhard ¿Qué nos podés contar De vos que estás ahí En la preparación De cómo está Arramado el equipo Nada No parece casualidad Que sean tantos Todos los que Están en el último momento También Por Bycard ¿Cómo está el equipo Argentino? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos esperar De todos ellos? Bueno Es un equipazo ¿No? Porque También Mis compañeros Que clasificaron Son increíbles Jugadores Y no fue casualidad Que hayan clasificado Fue a raíz De mucho esfuerzo Mucha dedicación Buenos resultados Obviamente Pero sí que uno Como está atrás Y puede ver Todo lo que ponen Para jugar Realmente Se lo merecen Digamos Obvio Que es un Mundial O sea Es un torneo Bastante Complejo Diría Que es complejo Incluso Poder pasar La zona Imagínense Si encima Ahora Cambió A este sistema Así que Va a ser difícil Pero yo creo Que Muchos de nosotros Vamos a poder Hacer un Buen papel Vamos a poder Tener buenos resultados Las aptitudes Están Las Fortalezas Las tenemos Faltaría Bueno Poder aplicarlas En ese momento Que no es poca cosa Como decía Y Yo creo que vamos a hacer Un Buen papel En este momento Bueno Coti Te agradezco Por el tiempo Por el rato Para ir Para conversar Sobre Esta etapa Final Queda muy poquito Cuando menos Te lo esperes Ya van a estar Armando todo Para viajar a España Y bueno Ahí estaremos Por supuesto Acompañando Cómo le va Todo el equipo Y le deseamos Lo mejor Bueno Muchas gracias Y gracias a ustedes Que siempre están ahí Para difundir el deporte Bueno Un placer Coti Ahí está Hasta luego Ahí estaba entonces Constanza Garone Representante Argentina De tenis De mesa Adaptado Que va a estar En el mundial De fin de año Compitiendo junto A otros siete Argentinos En la ciudad De En la ciudad De Granada En Andalucía En España 2022 Este mundial De tenis De mesa Dos entrevistas Largas Dami Para conversar Con dos Atletas Un atleta Nacional Y un entrenador Nacional De cara A dos torneos Importantes Que se los vienen Acá en Paradeportes Y que vamos a estar Ahí atentos Cubriendo Y siguiendo De cerca Sí Nico Dos entrevistas Muy interesantes Muy distintas Desde Desde Sus puntos De sus deportes Pero Muy completas Ambas ¿Te parece Si vamos con Terminamos de redondear Me quedó pendiente La información De Spava De Bás Que está adaptado El fin de semana Magnífico Que lo veíamos A Gustavo Villafañe Cilza Buenos Aires Y Santa Fe Se clasificaron Al Final Four El complejo polideportivo De Cilza Santa Fe Se desarrolló Este domingo La tercera y última Jornada del Pentagonal Final Que otorgó Los dos lugares Restantes Para el cuadro De Spenditorio De la Liga Nacional De Bás Que está adaptado 2022 Allí El local Cilza Santa Fe Y su homónimo De Buenos Aires Ganó Que ganó Todos los encuentros Lograron La antana De la clasificación De certamen De Spenditorio Que se jugará En Venado Tuerto En diciembre Los resultados Del viernes Cilza Buenos Aires 84 Crol De Rosario 24 Cilza Santa Fe 62 Cripal De Río Negro 8 Cripal De Río Negro 22 Cedima De Buenos Aires 68 Crol 18 Cilza Santa Fe 84 Bueno Todos los resultados Están en Paradeportes.com Y todas nuestras redes sociales Invecable El repaso Le hacemos por supuesto A la gente De Faba Por la predisposición De siempre Con toda la información Y hasta aquí entonces Llegó Esta emisión Para Deportes Radio Mucho Que contarles Mucho que hablar Con protagonistas Será entonces Hasta la semana que viene El miércoles Desde la 21 Los esperamos aquí Por Ecomedios M2020 Ecomedios.com Y todas nuestras plataformas Esto fue Para Deportes Radio El programa Del deporte adaptado Inclusivo Y para el índice Del deporte adaptado Del deporte adaptado Y para el índice Y para el índice Y para el índice